Por si usted no lo conoce, se lo voy a presentar. Es la gente de San Pablo que ha venido aquí a cantar. Cuando el cruz cae vivía, aquel día se tomó, ya se estaba olvidando de que iba a ser el mejor. En la zona no hay un punto, pero fuera iba a dar un pecho, no ha mostrado al mundo lo que es comunidad. Los caminos recorridos, siglos hay que recorrer, que la pista de San Luis, tu espíritu está muy bien. Viene mil, tiene abijas, caravana y solar. Los robados, escaus caminantes y también rober y plan. Ha pasado mucho tiempo y no todo sigue igual, mariposas y ardillas, imposible de olvidar. En la zona no hay un punto, pero fuera iba a dar un pecho, no ha mostrado al mundo lo que es comunidad. Los caminos recorridos, siglos hay que recorrer, que la pista de servicio de espíritu está muy bien. Los caminos recorridos, siglos hay que recorrer, que la pista de espíritu está muy bien. También ruido, asesores, importadas al país, no ha mostrado al mundo lo que es comunidad. Los caminos recorridos, siglos hay que recorrer, que la pista de servicio de espíritu está muy bien. Si eso fuera poco, tiempo para completar. Esta es como mujer del país, no me lo quiero olvidar. Hablando con los cuerpos, crece la comunidad. Con la lluvia, con la luna del grande, San Pablo adelante va. En la zona no hay un punto, pero fuera iba a dar un pecho, no ha mostrado al mundo lo que es comunidad. Los caminos recorridos, siglos hay que recorrer, que la pista de servicio de espíritu está muy bien. La 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 la, la la la, la 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 la. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video